... Muchos centroamericanos con riesgos y sacrificios han alcanzado el sueño americano Pero viven escondiéndose de las autoridades de migración de la Unión Americana Por permanecer en carácter de ilegales o indocumentados Es en ese sentido que los países centroamericanos están en un esfuerzo conjunto ...el gobierno de los Estados Unidos Para abogar por nuestros compatriotas y buscar una reforma migratoria integral Que le dé una solución al estatus legal definitivo No solo de los compatriotas salvadoreños Por primera vez Centroamérica presenta un documento Que le va a permitir incidir en el diálogo Incidir en las negociaciones en torno a un tema que es fundamental para la vida de la región Que es el tema de la reforma migratoria integral en Estados Unidos Este anuncio coincidió con el Día Internacional de las Migraciones 18 de Diciembre Si los Estados Unidos acepta esta propuesta Serían más de 14 millones de centroamericanos ilegales los beneficiados Pero Centroamérica está unida para esto Está unida para ser su novio en los Estados Unidos Este es un paso innovador Este es un paso, yo diría, valiente Es un paso muy sensato y de mucha responsabilidad El documento está orientado a la promoción de los derechos humanos de los migrantes Una reforma que también persigue la reunificación familiar Es decir, volver a juntar el núcleo El esposo, la esposa y los hijos Pero la última palabra de esta propuesta la tendrá El gobierno de los Estados Unidos Eduardo Alegría López, Telenoticias 21